Bueno chicos, un día más aquí en mi canal de YouTube Un día más donde os voy a enseñar todo el contenido de ayer en Twitch Porque si, si no lo sabíais, hacemos directo en Twitch macho Desde que tengo las luces detrás, no se le da un toque más game O sea, si tiene luces, lo que pasa es que tiene un color más o menos de este estilo, ¿no? En plan amarillas, que no quedaba bien Así queda espectacular También me gusta mucho que vaya cambiando colores, que parezca esto una feria Modo Flash ya es modo... Y en este vídeo lo vamos a dejar azul En los comentarios me dejáis que color os gusta a vosotros Porque seguramente muchos, pues os gustará más el rojo, por ejemplo O el verde Pero es verdad que entre los tres colores me gusta más el azul Aunque dentro del azul se puede poner más moradito Bueno, como te he dado cuenta, estamos haciendo minutos, estamos haciendo tiempo Creo que de todas formas no vamos a llegar a los ocho minutos Porque... porque sé que no Porque el vídeo de los Play de Pit duran cinco Esto tendría que sacar yo tres minutos No sé, estaría difícil la cosa Pero poco a poco estamos llegando Pero bueno, os dejo ya con el contenido Espero que al menos deis like Os suscribáis Y nos vemos ahora en un ratito Bueno, los cuenteros ¿Qué vas a hacer en este momento? Seguidme si queréis que toquen cosas ¡Ojo! ¡Esto es Toby Muller! ¡Uy, uy, 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 uy ¡Estoy Simuler tú! ¡En la cuenta de revolves! ¡Ay, ay, ay! Madre mía, por favor Unos tantos y otros tampoco David Silva, chicos Derecha siempre, dicen por ahí Vamos a ver Toni Kroos Y vamos con la primera No, está el cielo naranja Está el cielo naranja ahora mismo Luis Suárez Otra me ha hecho 18 Venga, Mario, del medio siempre En el medio, Mario No, tío Real Madrid, Atlético de Madrid Y Barcelona, tío Vamos con la izquierda Ramos Sergio Ramos, 88 Y el último a la derecha 85, 88 Vamos a ver si superamos la media, 88 Ojo a Pelicueta Champions, chicos Bueno, dentro de lo malo son todos españoles ¡De España! Bueno, player pima 84 Let's go, vamos a Elba Vamos allá Bartrae ¿Dónde está Betty? Betty Venga, ahora sí Player pima 84 Saoco, papi, Saoco Por favor Ojalá 88 88, al menos la media Vamos, Oscar Let's go Tenemos el primero a Bueno, Bruno 88 Y vamos con el segundo pick Pues que lo han dado 88 Vamos allá ¡Vámonos, Gerson Martin! ¡Vámonos, Gerson Martin! Ahí está La triunfada y el gol Gerson Martin Full Fantasy Player pima 84 ¡Ortiz! ¡Ay, Ortiz! He visto la puntita Vale, encima Player pima 84 Bueno, Berratti 87 Vamos con el del medio Bueno, que lo han dado 88 Venga, último Player pima Sterling 88 Player pima 84 La cuenta de Selene ¿Le damos de golpe? ¿Se le da de golpe o qué le escondiste? No, de golpe ¿Ojo? ¡No llegué! ¡Luca Moura! ¡Luca Moura! ¡Luca Moura! La cuenta de mi novia ¿Esto qué pasa con Lucas Moura, tío? Eso es lo que tiene Es jugar Arribals Porque cuando no jugaba No me tocaba nada ¡Vamos! ¿Sabes lo que me ha tocado, Mario? ¿Sí? ¡Icono Super Prime! ¡No! ¡No! Venga, vamos allá Tres Player Pick más Vamos con el primero Nada Vamos con el segundo Venga, tío Full Fantasy Tony Crowe, Allison 89 Bueno, no está mal Tercer pick Joder, macho David Selva, tío Sergio Busquets Vamos con Electro Toda la suerte del mundo Electro Vamos allá ¡Ojo! Ah, Bartra, chicos Y cuatro Caminante de media alta Atención Portugués Sacamos a Cristiano Ronaldo En marzo Pero siempre gusta Sacar al bicho Pero siempre gusta Sacar al bicho Señores Sí, sí, sí ¡Suuu! Tres picks de nuevo Vaya contenido Estamos abriendo hoy En el primero Carvajal En el segundo Bueno Paco Torres Y tercero ¿Y qué? Falta Piqué Y vamos a ver estos sobres A ver qué tal Vamos a ver estos sobres A ver si tocará algo ¡Ojo! ¡Ojo! ¡No te puedo creer! ¡Otra vez, Cristiano! ¿Pero qué está pasando? Lo tengo intransferible, eh Eso es intransferible, creo Primer player pick Inmóviles, chicos Inmóviles ¡Venga! ¡Oh! Southick y Hala ¡Eh! ¡Robertson y Eiff Inoyer! Oye, cogería a Robertson Por media Eiff ¿No? Robertson, ¿no? ¡Chap! ¡Let's go, gente! Player Pima 84 La cuenta de Álvaro Romero La caca Player Pima 84 Mi cuenta No sé por qué no sale eso Vamos a hacer escondite Se abre Player Pima 84 Vamos a ver No Gulaxi No Van Dijk Bueno, me sirve Y Foden Bueno Dentro de lo vano Me voy con una media 89 Como es mi frisil Van Dijk Bueno, chicos Como sabéis Esta es la plantilla Con la que vamos a ir esta semana En FUT Champions Tenemos este Lucas Moura Que es intransferible ¿Vale? Este Lucas Moura Que nos tocó en un player pick Y tengo la duda Abajo de Ryan Maguess Que lo compré Lo compré en 780 Le he perdido monedas Con la subida La verdad Que ha subido un poquito el precio Porque saben 500 y pico Pero creo que lo tengo que vender Y me pongo con más de 4 millones La verdad Pero bueno, chicos Esta semana vamos con esto Quiero esperar a ver Si el City le gana al Atlético Voy a poner mejor a Quarema En el banquillo La verdad Antes que al verde Y nada, chicos Por lo menos comentario Que os ha tocado vosotros En este es 3 player pick Ma 84 A mi me quedan 2 por hacer No sé si se puede hacer hoy A ver Vale, no Se va en 6 horas Si este video tiene mucho apoyo Os traigo los 2 player pick Con los nuevos FUTBIRD Ahí lo dejo Bueno, chicos Gracias a todos por pasaros Ya digo Si habéis llegado hasta aquí en el video Si habéis llegado justamente hasta aquí Ya sí que sí Estaría muy feo No suscribirse al canal Ahí lo dejo Chicos Nos vemos en el siguiente video Chao, chao Que es que resulta Que no hemos quedado nada De los 8 minutos, tío Pero ¿Cómo puede pasar eso? O sea, eso no puede pasar Lo que estaba diciendo Que el modo Flash Vale A mí me gusta Pero a la gente le gusta más el azul Yo creo que ya, gata Yo creo que ya al menos Habremos llegado ¿Para qué no llegue encima? Para matarme